Hey que tal cracks, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita, de notificación y dejes tu buen like Que tal amigos como están, el día de hoy se enfrente el equipo de León en contra de Puebla En partido correspondiente a los cuartos de final de vuelta Crack deja ahora mismo tu buen like, ya de ya si crees que el equipo de León vencerá a Puebla Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios cual es tu pronóstico para este partido Y también comenta a cual de estos dos equipos es al que apoyas, le estaré dando like y corazón a todos sus comentarios Amigo, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos, ya que traemos en directo todos los partidos de liguilla de la Liga MX Así que amigo ya lo sabes, deja tu like y suscríbete Y bueno amigos, el día de hoy sin duda tendremos un partidazo cuando el equipo de León, la fiera, reciba En cancha del estadio Nou Camp al equipo de Puebla Y bueno amigos, antes de pasar a los horarios de la transmisión Un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previos a este gran partido Y bueno cracks, se busca el primer invitado a las semifinales del torneo Apertura 2020 El día de hoy sábado 28 de noviembre con un gran partido Cuando el equipo de León busque aprovechar su condición de local para remontar y firmar su boleto a semifinales Sin embargo amigos, antes tendrá que recibir al equipo de Puebla Que llega realmente motivado y listo para dar la campanada en el estadio Nou Camp Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de León, el conjunto dirigido por Nachito Ambriz Y como recordaremos, fue líder general de la competencia con un impresionante paso Y es que amigos, mucho de ese liderato lo ganaron en casa Donde disputaron 8 partidos con salto de 7 victorias y un empate Por lo que el día de hoy buscarán aprovechar esa condición para amarrar su boleto a las semifinales Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Puebla, Los Poblanos Fue una de las revelaciones del campeonato Entrando en la 12a posición y ahora amigos, sueñan con la clasificación Como visitantes tuvieron un buen papel ganando 5 duelos y perdiendo en otros 5 Y perdiendo en otros 5 La última vez que se vieron las caras estos dos equipos Fue en el partido de ida el miércoles que se jugó en el estadio Cuauhtémoc En esa ocasión amigos, la franja aprovechó su condición de local Y sorpresivamente sacó la victoria, ganando 2 a 1 Ahora amigos, y el día de hoy amigos, nos espera un partidazo Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido de cuartos de final entre Puebla y León Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports A partir de las 7pm hora del tiempo del centro de México Y también podrá seguirlo totalmente en vivo por un canal llamado Marca Claro Únicamente lo tienes que buscar aquí arriba en el buscador Y tendrá este partido totalmente en vivo Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no le esperas tu buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video